La cantante brasileña Anita se encuentra en el ojo del huracán por su más reciente video musical. La cantante lanzó el videoclip oficial para su canción Aceita, misma en la que se puede ver realizando rituales pertenecientes al candomblé, religión de la que reveló ser practicante y que se le rinde culto a los espíritus y deidades africanas. Las imágenes mostradas en dicho audiovisual bastaron para que miles de seguidores no estuvieran de acuerdo con sus creencias y la hicieran perder alrededor de 200.000 seguidores. Por esta razón, Anita decidió romper el silencio y emitir un contundente mensaje con el que reprobó los actos de intolerancia y discriminación de los que ha sido víctima durante los últimos días. El mensaje dice, Ayer cuando anuncié el lanzamiento de este clip, perdí más de 200.000 seguidores en menos de dos horas. He hablado de mi religión en innumerables ocasiones, pero parece que dejar una obra artística en mi catálogo fue demasiado para alguien que no acepta que los demás piensen diferente. Así expresó la cantante desde sus redes sociales. Además, la cantante señaló que sin importar la religión que se profese, todas llevan hacia un mismo destino, la espiritualidad. En el mensaje también dice, Las religiones son ríos que desembocan en un mismo lugar. No creo en el cielo ni en el infierno. Creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y lo diabólico dentro de nosotros. Cuando recibo mensajes de rechazo religioso e intolerancia, No siento que emana energía divina hacia mí. Así detalló la cantante. También dijo su deseo de que en un futuro cercano, la gente pueda ser abierta sobre sus creencias religiosas y no ser juzgados al respecto. En este sentido dijo, No deseo castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me atacan en este momento por exponer mi religión. Deseo que sigas el camino de la evolución cada uno en su tiempo. Si seguimos con la intolerancia, nuestro mundo terminará en guerra. Así dijo la cantante en este contundente mensaje que dejó colgado en un post en sus redes sociales. ¡Gracias!